Este jueves falleció en la ciudad de Buga el señor Carlos Moncada, quien era conocido cariñosamente como Carlitos Opanini. Según se conoció, Moncada cayó de un tercer piso de una vivienda ubicada en el barrio Divino Niño, en miércoles 18 de noviembre, en horas de la noche, cuando al parecer Carlitos adelantaba unos trabajos de decoración. Pese a la atención médica que recibió, su cuerpo no aguantó la descarga eléctrica y el impacto que recibió tras caer al vacío. Opanini estuvo en el área de la unidad de cuidados intensivos por más de 18 horas, pero lamentablemente las heridas recibidas causaron su deceso la noche de este jueves. Carlos Moncada, Carlitos y Opanini dejó en sus amigos y familiares gratos recuerdos, tras ser una persona alegre y amable, quien además siempre iba acompañado por un pequeño bafle y montado en su bicicleta. Carlitos Opanini, desde este jueves, empezó su viaje al reino celestial. Paz en su tumba. Uy, de Anurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.